El chiquito Se va para adelante ¿Oó estábamos? ¿Dónde se ha salido el conejo? ¿Qué? 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 ¿Qué Jara? No me jodas, que lleva otro por acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Jara? No sé si la perro lo impone. Voy a borrar ahora ahí, después, o qué le echan ese. Uy, Capone. No he encontrado ese daicole. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone, chiquito. Mira, mira, mira. Uy, Capone, ahí lo tiene. Uy, Capone. Uy, Capone. Ahí lo tiene, lo tiene aquí. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone. Tiene aquí en esta mano. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone. A ver si puedo hacerle eso. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Uy, Uy. Uy, Capone. Uy, Capone. Mirájo, que se camita que lo pare que se vas a meterlas. Uy, Capone. Uy, Capone. Se le saldrá. Y ahí que se vuelve a tragar el hormigolón. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone. Ahí lo tiene entre, entre rather. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone. Uy, Capone. No lo veo. олет con la madre. Uy, Capone. todavía cómo está esto tío cualquier conejo aquí y haciendo polvo aquí ¡Gracias!